Música Música Yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés con pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual Trenes y camiones están quietos, estancados En carriles atascados, escapando a ningún lado O tratando de pasarse de costado Esperando a que la luz se ponga verde Yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pacto Porque la gente se inquieta cuando está quieta Y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego En la casa, en la cuota, en el core Donde no yo espero Mientras pienso Y aunque estés despeinada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual Aunque valga la pena me decís que no Que no vale la pena pedirte perdón Pero tengo tu foto y pienso con dolor Que aunque ya no te vea me gustas igual Cuando escucho los ruidos de la casa La cuchara que choca con la cuchara La cadera respira todavía Y ya no estás pero me gustas igual Trenes, camiones, camiones y tractores Trenes, camiones y tractores